¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su humilde canal, esta vez vamos a jugar Ya nos habíamos olvidado del juego de enchante, bueno no he olvidado pero ya hace mucho que subía un gameplay de ella Ya habíamos subido los gameplays, bueno el gameplay del modo normal por así decirlo que duramos 5 horas Nos faltó 5 cosas para juntar, nos falta seguir el modo normal, el modo hero es cuando empiezas Ya con, ya saben que empiezas con 4 de los poderes, osea poderes de transformación Ya cuando empiezas el juego, en este modo ya empiezas con 4 básicos Cuando empiezas el normal tienes que ir, cada que vas pasando los niveles te van dando poderes de transformación para transformarse en otros animales Y otros están ocultos, pero aquí empiezas en modo hero, desde el principio te dan 4 transformaciones básicas para hacerte un juego un poquito fácil Y en el modo hardcore es como el modo normal, pero no es que los enemigos tienen más salud Y tu pierdes más salud, doble de salud Así cada golpe te quita un corazón en vez de quitarte la mitad y todo eso Ya pues ya pasamos el de Risky Woods, ya lo pasamos, nos falta este, pero luego hago otro gameplay Nos falta jugar el modo Jammies Estos son los DLC que agregaron, después fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, modo 6 del DLC Ya bueno, ya nos pasamos el modo Patrulla, como modo Oficial Algo así, Patrulla Oficial Nos falta el modo Jammies, el modo Playa y el modo Ninja Ahora vamos a jugar el modo Ya los he jugado y siento que de estos 4 Este se me hace el más fácil, bueno, más que nada por el modo de juego Porque todos los niveles son igual, nada más que cambian un poquito Depende del modo que escojas, cambia un poquito el nivel y cambia un poquito los ataques Todo es el que se me hace el más fácil, todo es el más fácil Luego este es el que sigue, más o menos Y el modo Jammies se me hace como el tercero Que ya se empieza a sentirse un poquito más difícil en ciertos lados Y en el modo Playa ya se me hace que es el más difícil Más que nada por el hecho de que Tienes que ir juntando como botellitas de bloqueador de sol Porque en lo que vas avanzando en el juego Como que supuestamente te va quemando el sol Y tienes que juntar las mugres botellitas de protector solar Para que no te baje en vida Entonces tienes un medidor de protector solar y un medidor de vida Entonces si tu medidor solar se acaba Si tu medidor de protector solar se acaba Empiezas a perder vida poco a poco Entonces aparte de cuidarte de los peligros de los niveles Tienes que cuidarte de no quedarte sin protector solar para no morir Entonces es una cosa que se me hace un poquito De los cuatro se me hace más difícil que por este hecho Pero bueno Vamos a jugar el modo ninja Y ya como les digo habíamos puesto el modo Jugado en modo oficial A jugar en modo Así que A recordar un poquito Chante Vamos a ver Vamos a ver Bueno para no ir leyendo todo el texto Se recuerdan que antes hacía yo eso Y iba leyendo los textos del juego Pero Lo que voy a hacer es Voy a ir pasándolos un poquito rápido Y ya Si quieren leer lo que dice Pues nada más le van poniendo un poquito de pausa al video Pero Ah Es más que nada para no tardarme tanto en el gameplay Ya saben En eso que vas leyendo también toma tiempo Pero bueno Ah Es el primer texto Que cómodo Me queda perfecto Bla 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 Ahora podré en el cabo del mundo Ok Ok Vale O sea no me voy a saltar los textos Nada más los voy a ir pasando rápido Porque si le aprieto el botón de Start O el botón Options Obviamente se salta toda la escena Y que ya no pueden leer lo que pasa Pero bueno Nada más los voy a ir pasándolos rápido Para llegar a hacer los ruedos ninja Debes contarlas las artes ninja Las ruedas de hilo La velocidad Fuerza Bueno Vámonos Vamos a guardar Nada más lo que me gusta de aquí es que te mueves más rápido en el modo ninja que en los otros modos de juego Más que nada pues obviamente como En el modo ninja tienen que hacerlo como que según los ninjas corren sigilosamente y rápido O sea si también le pusieron le agregaron la animación de carrera de ninja Ahora sí que la carrera de Naruto La carrera de Naruto Jejejeje Obviamente pues es la la El modo de carrera famoso Bueno Más que nada porque obviamente Naruto es un anime que se trata de ninjas y todo eso Y Chigire Y Chigire Entonces obviamente Ya ese es un Como algo simbólico de los ninjas el modo de correr eso Técnica 1 Salto de pared Técnica 2 Teletransporte Con el teángulo Técnica 3 Carrera hacia atrás Ok Ok Para esquivar Tenga 4 Estrella ninja Ok Técnica 5 Subir de nivel Esas veces juntando las gemas y pues vas subiendo Depende como vas subiendo de nivel pues vas este mejorando tus armas y puedes pegar con la espada más rápido y todo eso A vientos más shuriken Si He Iba a correr como Naruto Jajaja Jajaja Y correr como Naruto Jajaja Jajaja Aysens a la рок ¡Qué pendejo! La carrera de Naruto. Ok, no. ¡Ah, puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, qué la ching! Se me estaba olvidando un poco. Salto de pared. Ok. ¡Ah, puta madre! Debe haberme muerto. Vamos a agarrar esto. Tienes un Dream Squid. Hace encontrado un Dream Squid. Squid. Algo así. Intenta recoger los dos. No, nunca sabes qué puede pasar. Ok. Al teletransporte. Al teletransporte ninja. Subimos de nivel. Vamos a aventar dos Shuriken. Este es el modo que también me gusta mucho, aparte del modo de oficial. Porque tiene muchas opciones de ataque. Se te hace un poquito más fácil el juego. Aunque no es posible. Ah, chas. Qué mal. Vamos a agarrar. el nivel hasta arriba obviamente con el salto se puede brincar allá pero bueno porque está ahí vamos a arreglar nada más lo que se me hace un poquito estorboso en este modo de juego es que te pegas a la pared y se agarra sin querer es que si quieres pasar para allá y como estás manteniendo apretado el botón hacia adelante y tú lo quieres saltar para allá y sin querer se agarra así y ya no basta si te pierdes como que un poquito la concentración vamos a guardar a correr como naruto a que pendejo que un squid creo que para allá no había nada ese es para la mafia o si que aumentamos el nivel y ahorita vamos para abajo agarrar que pego qué pedo Vamos por acá Vamos a agarrar Ya subimos hacia el nivel máximo Ya podemos usar la espada más rápida Ya podemos Advertir 4 shurikens A la vez Es muy útil Eso es de la pared Ya me iba a caer encima Ya tenemos los 3 Los 3 este Los 3 este Esquid Los dreams Quintex de nivel Ok Vamos Guardar Siento que mi amigo está cerca Y pone un verdadero nigga es un maestro del disfraz No 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 Madre. Ya me quitaron mi... Disparo ahorita. Ahí está. Ah, ya no me faltaba un golpe. Te vencí, siente la ida del ninja. Ah, ya no me faltaba. Vámonos a el siguiente nivel Ya siempre sigue entrenando, bla, 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 bla Ok, vamos a ver, si no nos tardamos tanto porque luego hay partes Es que en todos los modos de juego siempre hay partes como que se hacen un poquito más difíciles Es la única parte que se me hace más difícil de todo el gameplay Es el área donde tienes que ir subiendo la torre y te va siguiendo el pinche gusano gigante Porque es como un... como te vas siguiendo a mate es que hay que avanzar lo más rápido que puedas para que no te alcance Y haces este... como hay partes que te atoras o así entonces está un poquito difícil De avanzar Ah Ya había ido subidos de nivel Ah que la chingada Que no... tengo que agacharle para darle esas madres Que espérate No lo sabes lo que pasa Como se va No lo sabes lo que pasa ¿A poco no había aparecido esto? Bueno, como si ya regresamos, ah, para acá, neta, ah, ahora tengo que esperar el próximo No voy a volver a caer Tenemos murcieladillas Ahí está un Nesquid Ok, hardship Uh, ya pensé que me iba a pegar Uy Bueno, ahí están los tres Uh Aquí no hay nada Ah, esta madre, Caín me ha levantado esta madre Ya no hay maderas que pueda juntar para... Chinga Caín me levantaba ese finche cangrejillo Timo Oh Ok Aquí no había nada Creo que el clima Bueno, vámonos por acá Si este güey resiste más Se me olvida No se me olvida nada No se me olvida nada No había encontrado ni una de esas manos Queda para acá, ¿no? Ah, espero Oh, aquí está el primero Es la primera que encontramos ¡Ah! ¡Qué chingadera! Ok Ahí está el otro ¡Ah! Digo que luego los ponen los enemigos En lugares que ni se alcanza A ver Ok, llevo dos Me falta uno ¡Ah! ¡Qué chingadera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, suficiente! ¡Ah!" No se alcanza a subir aquí ¡Oh, ché! ¡Oh! ¡P*** Creo que ya eran todos por aquí. Bueno, vámonos. Necesito tres corazones de vidrio. Bueno, ya vamos llegando. Ahí las enlas, según las enlatan. Si se acuerdan de la escena, ¿no? Que las, este... Que capturaban las moncillas para ponerles un pescado en los pies para que se hicieran sirenas y venderlas para que los monstruos se las comien. Según ahí está una enlatada, ¿no? Nefra, tienen que ser doncellas bonitas. Bueno, vámonos. Oh, aquí van a aparecer musílagos. Ah, qué pendejo. Un squid. Dos. Falta uno. A ver si lo alcanzamos a ver, porque luego como uno rápido no se ve. Ahí está. Ya están los tres. Ahora qué. Uh, uh. 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 Ahora vienen los de atrás, creo. Los cilindros que chocan por atrás. No, no, ya acá vamos No es como tan difícil Bueno, vámonos Esto parece un buen sitio Para hacer una Con la naturaleza Ok ¿Qué es esto? Cortea poco a poco ¿Qué es esto de tontería? Si un árbol mis ojos se cortean Con el rocío de la mañana Hmm La Giga Mermaid Oh, chido Oh, chido ¿Qué? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No. Ah. Sabía yo. Pero si ahí no me estaba tocando. A ver si no me mata ahorita. Bueno. Ola. Esa sí me da la wey. Ah. Sí, 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 sí. Bueno, ya recupere. Sí, a ver si me, creo que si me vuelve a dar un solo golpe voy a morir. Ah, lo bueno es que le alcancé acá. Ah, lo bueno es que le acabe. ¡Venicia! Bueno, ya rescatamos a las sirenas y la chiquiga mermaid A unos Ok, bla 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 bla, osea que si que pienso en ella vuelvo a la vida, no debo pensar nunca mas Hmm 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 Bueno, vamonos Hmm 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 Oh Uy, casi te pese que me iba a atinar Bueno, no hace falta que pegue el estarrime esto, pero bueno Hmm Hmm Queda una joyita ahí Ah, fuck Este es el nivel en que, bueno Donde esta la parte que les digo que esta difícil No, 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 no Ah No, no, no Ah No, no, no Mientras mas golpes les dejo estas cosas mas, mas este gemas sueltan Hmm Ok Ah Ya se como los voy a hacer Con la, también con la piedra los puedes, osea los puedes tirar encima Ah, 999 de daño hace Ojalá pudiera yo llevarla, la piedra esta para matar rápida a los jefes, jajaja 999 de vida hace, y vamos a tocarla con la piedra Ah Ah Neta ¿Dónde esta la segunda? Ah No Uy Uy No estar la tercera es la del tercer escuelo ya fue mucho además me estoy quedando así me estoy gastando mi magia al momento bueno en realidad ni necesito las necesito guardar la magia aquí viene la parte que es un poquito más bueno de todo el gameplay se me hace más complicado esta parte es porque te va siguiendo esta cosa tienes que subirla más rápido que puedas vamos a tratar de no distraernos ok vámonos lo que les digo se agarra de la mugre pared y eso como que entretiene un poquito y luego aquí como es un lugar donde te vas apurando pues más si me hubieran pegado me iba a caer y me iba a tragar esa cosa no puta madre pinche esqueleto culero pinche esqueleto mierda las dos cada vez me lo he tirado no te paga me asustó me asustó y me asustó no te asustó no te asustó bueno si es que es útil eso que te agarre de la pared pero ahorita no ya no me queda el segundo vuelve a tocar algo me voy a morir ya me queda el último de vida 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 no me acuerdo si estaba aquí no aquí no está vámonos vámonos estaba de este lado vamos vamos ya muero ya muero ahí está ya está como sea no es tan difícil esta es una de las canciones del juego que me gustan no tiene buen ritmo en este nivel le van a salir estas cosas es que si tienes que atinarle bien porque si no te puedes caer no está esa cosa vámonos ah hoy bien en esas madres de cierto y que es pajarro que es bueno que tengo estos los chistes churiken todo Muerte, 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 muerte ¡Ah! Hija de... ¡Ah! Ahorita que mejor se tienen que juntar magia Hija de que pinche, madre Tengo que juntar la más magia que se pueda Porque aquí va a venir un pinche En el jefe, más que nada Ojalá me salga más magia porque... Ahí está, botellitos de magia ¡Ay! Así las voy a escupar Pinche pajarraco, nada más me hace gastar magia Bueno, creo que tengo la suficiente magia para... Más que nada la voy a ocupar aquí porque hay una parte... Bueno, este... Es que el gusano contra el que voy a pelear aquí Hay una parte donde ahorita su ojo Y pues se empieza a abrir de un lado, de otro Como que se balancea Le va a dar la vuelta al stage Pero un lado, luego se regresa al otro Y el otro Tienes que tener algo a larga distancia con que pegarle Y los shurikens se ayudan Ojalá me diera botellitas de magia Este Este Aquí voy a ocupar los shurikens para pegarle esta cosa Sabía yo Bueno, de ahí no debía estar tanto los shurikens Porque mientras más vas avanzando en matar el jefe Más rápido salen los shurikens Más rápido digo, más rápido da vueltas el ojo Si hubiera guardado la magia No, está, está, está Acá está Oh, no, no Oh, ya mero pisaba Yoli El switch Si pisas el switch antes de que entre la bola esa Ya no entra y pues bueno Tienes que volver a repetir Va más rápido Ah, hijo de tu madre Me dio el culo todavía Oh, cayó hasta allá No, quiero juntar más de estas Aviéntalo otra vez Es bueno que cayó acá para que podía juntar más de estas cosas ¿Dónde cayó? Ok Esta madre Que la vente, que la vente, que la vente ¿Dónde cayó? Oh, cayó hasta allá Uy Esta madre Bueno, ni modo Pero si ni siquiera tocaba la bola ¿Por qué? Hacía la animación de que Me pegaba Una más Creo que ya Ya mero se va a morir Oh, oh, oh Creo que si es el último golpe Creo Oh Muérete Ya, ahora sí Ah, te vencí gusano Ahora sí un telera de ninja Que mientras estén tus pensamientos Viviré para siempre Un momento Se me quedó el pergamino Aquí está Estaba diciendo Ah, decía que mientras estén tus pensamientos Espera, no es este A ver, no lo había perdido Lo juro que estaba aquí en un segundo Oye, oye, no te distraigas Tenía cuando corrí a ese cactus Oh, me decían esto Porros Piensa en mí No en tu estúpido El pergamino Vamos a reiniciar el cerebro Ah, como ya se olvidó de ella Se desapareció Bueno 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 ¿Cuántos niveles vamos? Vamos, 3 niveles creo que son 6 creo, ¿cuántos eran? Nos faltan, falta este, falta el de, sí son 6 niveles, este, el de la caza del terror creo y luego ya seguí el de, el último de el volcán Arte del sabotaje Bueno, vamos a tener aquí en las carreritas de alfombras Aquí podemos juntar las joyas que nos faltan Y luego cuando ellos sueltan joyas cuando los golpean Uy, bueno, algunos no solo Ok, ya subí de nivel, creo que depende del color te da más gemas Y se me olvidó Y se me olvidó Uy Creo que ya llegamos Richie vine acá Esto así que se complica un poquito A esta batalla más que nada porque Como las alfombras están girando todo el tiempo Entonces no tiene de dónde pegarle pie El ángulo de En el que les puedes pegar Está un poquito Voy a tener que aventar todos los shurikens que pueda No Ya sabía yo Ya, una fuera Esta madre Ya sabía yo Aquí me voy a pegar Chingado Mira, pincha alfombra Cómo me topa Para golpear No mames Qué pedo Es que es lo que Bueno, de todos modos Obviamente esa es la dificultad del juego O sea Tienes que tú buscar la moda Y ya mero me matan No mames Y perdí un chingo de Ya no te recupero la vida Voy a tener que juntar otra vez todas mis gemas Ah, qué poca madre Sí, es que no tenía yo Va a ser lo mismo De todos modos Estos corazoncitos, mamá Ah, tan siquiera Chingado Bueno, este ya va a cambiar Ahora sí Ahora sí, vámonos Magia Si nos pudieran dar más botellitas de magia Oh, se tiene que pasar así No, no me voy a arriesgar A quedarme ahí Porque Para la neta Sí, va a estar difícil Le ganamos al laser Más magia No me gusta No me gusta desperdiciar Todavía No me gusta desperdiciar Ok Dos joyitas más Uy Cuando necesito corazones No me dan corazones Cuando necesito joyas No me dan corazones Bueno, ahorita Vamos a agarrar esto Pero bueno Pero bueno Doy wey Aquí, bueno Aquí no hay nada Vamos a agarrar las joyitas Pero bueno Corazoncitos Ah, lo bueno Que le puedo pegar Desde abajo Bueno Ya acabamos esta parte Guardar Ah, pero son puras gemas Oh, esta parte Más magia Ojalá tuviera magia En finita Para aventar más Shuriken Porque si ayudan Los Shuriken Ay, güey Uy Hachito Quiero botellitas De magia A ver Si aquí me dan Ah, chingado Aquí no se podía Un salto grande Ah No te agarres Ok Uy Vamos a agarrar Todo esto De acá De todos nos Acá Está un squid Un squid Un squid Que tenemos que agarrar Acá Ahora sí Quiero No te agarrar No te agarrar Ahora si I No te agarrar De No te agarrar Ojalá Vamos a agarrar Entonces ¡Oh! ¡Ana, subimos de nivel! De todos modos, muchas dañas culero. Va a estar un poquito complicado Ah, qué poca madre Ah, que poca madre se carga Yo quería llegar al jefe Con toda mi salud, con todas mis gemas completas Pero bueno Está bueno estar Madre Blanca carroni ¿Qué te iba a hacer a eso? He sabotado el motor de vuestra nave Soy una ninja, lo he hecho Si quería prenderte el sabotaje Para ser como tú a Emobaron Emobaron Bueno, eso me hablaba Blablabla Compañero Hombre, eso es formación rápida Cambio de modo de combate aéreo Ok Traje esta alfombra No 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 Se me olvida Se me olvidan Se me olvidan los patrones de ataque de este wey Ya se me había olvidado como ataca el cabrón I No No Me acuerdo cómo Eran Under a que la chingada vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas más magia ya no me acordaba de los patrones de ataque de este güey no me acordaba como atacaba lo hice sientes la ira del ninja ahora siento dolor aquí viene la twitch y la vinegar a recoger si aprendí el arte del sabotaje dos stage más vamos a cortar ahora sigue la casa del terror no me acordaba no me acordaba que estaba viendo el teléfono y me distraje un poquito pero al menos esta casa está un poquito enredada la que no me acuerdo es como era para las puertas porque todo está alrededor de una puerta se lleva hasta por la orilla otra puerta se lleva hasta por la orilla no me acordaba 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 Para matar, ¡ah, déjame esto! Muérete Esta es la puta arañita ¿Por qué siempre tienen que dibujar las kawaii? Lo que es el fanservice, todo por llamar la atención Tienen que dibujar, bueno, más que nada ahora Ya saben que ahora, de hoy en día, lo que llama la atención es el fanservice Bueno, aquí ya no hay nada, ya agarramos el squid que nos faltaba Aquí creo que... Ya no había nada que agarrar Bueno, aquí no hay nada Más magia Este, lo que me llevaba aquí, pero aquí no hay nada Me parece que aquí había otro squid Aquí por abajo No voy a abrir esa pinche caja porque los pinches fantasmias que salen de ahí como joven Vamos a ver Bueno, vámonos Este me... ah, creo que aquí es la salida No voy a ponerse para que esto no es para acá, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! que había este me va a llevar a bajar el otro hasta por acá hasta el otro lado de los 5 castillos ojo no me gusta mucho destruirlos por lo mismo por eso mismo de que salen y luego como que si no los mata rápido se van a desaparecen no y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fácil! ¡Suscríbete! Ahí sigue la otra parte que está en medio También está un poco complicada Porque tienes que caer en el cuadrito con el ojo Mera en el momento justo Depende de donde apunte el ojo Eso sabe donde va a ir Entonces si quieres ir hacia delante Tienes que esperarte hasta que te toque mera Está bien Ok Ah pinche Está bien en la mamá Esos pinches Pinches Pajarracos Como jodan con esas pinches Lámparas Ok Si no la cuento Los objetos que te avientan los enemigos Bueno que dejan caer Son random No falta Oh ya sé Don't tell a tres Que No Fuck Está medio Un poquito complicado Uy aquí nada más A duras penas Y el capo está A patas pinches Tienes que esperar un momento justo para pegarle Ahí están los tres Ahí están los tres Bueno ya tenemos Las gemas Tenemos la magia Vale aquí estoy Una ninja se mueve entre las sombras Estarás Y estará traumando el Hypno Baron ahora Alcate criatura del horror indescriptible Muestra tu poder Que bien aquí estoy Oye ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¿Eh? Escondiéndote en las sombras ¿Eh? ¿No? ¿Padre? ¿Eres tú? Soy un ninja Oh gracias a Dios Es que ha pasado mucho tiempo Desde que visité a mi familia Blablablablabla Dijimos que no íbamos a leer esto Porque si no nos hacíamos tardar más Pero bueno Prendido solo Blablabla Hasta allá Vamos a destruir a esa Contrometida Al ataque No No Ah La chistin me da Un corazoncito Todavía lo agarré Bueno Ahí llegó la hora Llega la hora Macadron Ahora sí Contra los dos Barones dobles Tómenlos tanto Ok Vamos Uno menos Oh oh La mala vez Es que se Se anda moviendo Y te puede Muerte cabrón Ahí está Si no matas primero Al Squid Baron Al pulpito ese rojo Si está un poquito cabrón Porque tienes que cuidarte Los ataques Del que está arriba Y Mientras el otro Que ataca abajo Está un poquito complicado A ver Esta batalla Pero Por eso tienes que tratar De matar más rápido Que puedas Al pulpo ese rojo Para que ya no sea Como difícil Bueno Vámonos Para el último stage Para el último stage Voy a guardar espero Bien No Si no No Bueno, este volcán, su enemigo es el volcán. Este también es uno de los stages más... Bueno, obviamente como es el último stage, tiene que ser el más difícil. Mira, acá no hay nada. Aquí es como que en esta parte cuando la primera vez que jugué dije, chinga, yo era como salto. Ya pensé que se había buggeado el juego, dije, chinga, ya no cargó el nivel. Ya era para dónde salto, pero no, ese es el truco. ¿Qué tienes que usar en la teletransportación? Pero es brincar lo más lejos que puedas primero, porque si está lejos en la otra plataforma, está lejos. Así que, además, todo eso está calculado. O sea, tienes que hacer el salto largo y luego ya casi hasta la orilla hacer la transportación ninja para caer mero en la plataforma. Ah, ahí está. Ese era el chiste, porque también cuando lo jugué la primera vez, dije, puta madre, ¿Dónde salto? ¿Dónde salto? Digo, si no hay nada. Ah, puta madre. No le atiné. Le presioné el botón que no era, quería el botón en la teletransportación sin querer ofrecer el botón de brincar. Me voy a morir, nada más, estar cayéndome en la lava. Tengo que recuperar un poco de vida. Magia. Un poco de agua, ya recuperé la vida. Ok, tengo que caer aquí. Ay. Tengo que caer en la pared, brincar. No le atiné. No le atiné. No le atiné. Puta madre. Voy a recuperar las joyas aquí matando a éstos Si es que salen más porque Creo que ya eran todos Creo que ya no van a salir Ahí está Uy Muerte 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 Ok Ya pasamos a primo Ya agarré los tres squid Ya no me di tan... Ya estaba por estar concentrado en el mugre de fuego ni... Y me di cuenta Uy ahí viene ya la parte Ok Ah puta madre No le atine Ok Ok Bueno lo bueno que me dan vida Otra parte complicada Ah puta madre no se ve No se ve a lo lejos eso Pinche pared Pinche pared Ah puta madre Este aquí va a moverse Se trolean las putas paredes Tengo que agarrar a esa madre No se ve a que no se ve a foe No se ve a que no se vea No se ve a que no se ve a lo lejos Y no se ve a lo lejos Que es muy grande esta madre voy a morir aquí esta madre ya estuvo que me morí Vida Puta, más de más un corazón No, ya valió Ya, huevo Es que lo malo es que de lejos no se ve esa mugre pared Hace todo el nivel No, creo que nada más esa parte Si, nada más esa parte ¿O no? Bueno, si eres... Uy, ¿por qué? Si le puche el botón de transportarme Pinche delay de mierda Ahora sí lo ha encontrado Oh 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 Hijo Casi está difícil de afinarle a él Y sus programadores culeros Claro, aquí nada más te dan un pinche Ah, me falta un... Oh, shit Bueno, si hay pared ya como sea, se puede agarrar Ah Ya pensé que no se iba a mover esa pared Pero, pero si me teletransporte ¿Por qué me agarró? No, 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 no... No, 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 no... No tenía que esperarme a que regrese esa cosa ahí está, ahí está que se vaya ahora sí que se vuelva a ir que se vuelva a ir otra vez no mames y luego creo que ya llegué al final del nivel y no a completé no tengo completas las nuevas gemas y luego esas madres nada más son de puro corazón no son de gemas vamos a ver cómo nos va con Risky Boots oh wow no 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 ело a ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si puedo recuperar ahorita mis joyitas! ¡Aquí! ¡No me faltó! ¡Ah, que la chingada! ¡No! 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 No sé por qué no me había respondido Ahí viene supuestamente la lava ¡Uy! 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 No! ¡Uy! 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 ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! Ok. Acabamos. Siem.. ¡Ya la victoria es mía! No. 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 ¿Te has hecho una maestra ninja? ¡Qué gracioso! Porque te traje, porque traje ninja que pediste acaba de llegar al taller, si tienes dónde ir a recogerlo juntos Ese traje que traje puesto es de cuando era niña y por eso se ve como gris porque está todo sucio ¡Gracias! 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 Pero bueno chavos, este fue el otro gameplay del juego este de Shantae, Cap Genie Hero, jugando jugamos el dlc de el modo ninja vamos a adelantarle un poquito y yo sé que mucha gente trabaja que esos son todos los que son todos los patreons como se ve es que este juego creo que se hizo de un kickstarter bueno se sabe que es un kickstarter no que es la página donde según tú como que pides apoyo para un proyecto bueno que hay muchos proyectos que no se realizaron pero es donde puedes empezar un proyecto y les a la gente que te que te done dinero te aporte dinero para empezar con el proyecto ya sea lo que sea un juego un aparato negocio lo que sea entonces creo que este juego de chanté empezó de un kickstarter algo así entonces muchas de los creadores del juego pues pidieron a los gente que la apoyará desde el patrón todo eso a caray conté nada más recolección 98 porque me faltó tampoco faltó un squid imagen extra del juego terminado bueno creo que había otra imagen al cabo otra imagen pero es que no lo junte al 100% creo que me faltó juntar otro squid otro dream squid pero creo que me lo salte por eso si se recuerdan cuando les pregunté que si me hacía falta uno creo que ese fue el que me faltó pero no me di cuenta pero bueno aquí le vamos a dejar el día de hoy espero les haya gustado denle like compartan puedo seguir subiendo más gameplay bueno casi no subo mucho pero pero nada más que llegar hasta aquí no se dejaré y nos vemos en la próxima Voy